Maggi, recientemente falleció Sandy del dúo Sandy y Papo. En una ocasión, en una entrevista, hablaban de que iban a pertenecer a tu grupo. ¿No puedes explicar un poquito cómo fue esa relación? ¡El aplauso! ¡Fuerte cariñoso para Sandy y Papo en sí! ¡La hora de bailar! ¡Hola muchachos! ¿Qué tal? Le voy a preguntar mejor al más flaco, porque el más gordo ya no puede hablar nada. Encantado de estar con ustedes, compartiendo con este bello público de Miami. Le voy a traducir, dicen que están encantados de estar con ustedes y con todo el público de Miami. Como están un poquitito cansados. ¿La muchacha es de Papo o de quién? Son... Son lado de él. Él es el más bonito, él es el lado de él. ¿De dónde son ustedes, muchachos? Dominicanos. ¿Dominicanos? ¿Es verdad que ustedes iban a entrar a Proyecto Uno y no los llamaron nunca? No, no, no. Explícale. Asistimos a una audición para Proyecto Uno. Cuando nos vieron, decidieron mejorar un grupo de Sandy y Papo. ¿Qué es lo que ahora Sandy y Papo para el público? Ya. Bueno, sí, Sandy y Papo, ellos entraron en un momento bien interesante. La verdad es que yo tuve como una pequeña pausa del grupo en ese momento y empezaron a hacer audiciones. Para ver, por si acá, si no entro de nuevo, ¿qué van a hacer? Hicieron esas audiciones, ahí aparecieron en vez de uno o dos, que era un dúo Sandy y Papo allá en Nueva York. Y súper talentoso y de todo. Las fuerzas arriba querían que el grupo seguía como era y lo que hicimos fue agarrar a Sandy y Papo ya como grupo nuestro. Y de ahí empezamos a producirlo, escribir por ellos los temas. O sea, ellos querían también, obvio, pero, pues, para ayudar, asesorar. Y también eso ayudó lo que era el movimiento, porque en realidad no había movimiento en ese momento. Solo había Magiguan, Proyecto Uno y ya. Pero con los años y con la presencia de Sandy y Papo, luego los ilegales, el fulanito, todo eso. Pero se convirtió ya en un género, un movimiento urbano dominicano que se estaba proyectando por todo el mundo. Hoy día vienen los cultores Sandy, Papo, MC y la hora de bailar. ¡El aplauso para ellos! Bueno, yo soy un fanático de esa generación de Sandy y Papo, de esa época. Sandy y Papo surgen, Magiguan lo dijo en otras palabras, pero Sandy y Papo surgen buscando dos artistas para pasar el rolo a ellos. A él, porque era la figura y el emblema de Proyecto Uno. Se encontraron con Sandy y Papo, que son sumamente talentosos y hacen otra agrupación para hacer la competencia. O sea, que quizás sin buscarlo, como él bien plantea, crean un gran movimiento. Porque ya no solo era Proyecto Uno, sino Sandy y Papo, sino ilegales. Y eso fue creando un bonito movimiento de esa época. Hemos cambiado y hemos mejorado mucho. Como tú dices, todo es generacional. Fue acelerándose el ritmo, cambiando el ritmo. Ya tenemos el hip-hop a partir del 2005, cuando la Reconciente, Vaqueroa o Atoxie Crowe emprenden esa nueva etapa del movimiento. Y todo es generacional. Ahora estamos en la época del dembow. Lógicamente, hay una búsqueda de pegada, una búsqueda de sonido. Que a veces se desvirtúa la cosa y no le dan el respeto que merece. Yo creo que la música es divertida, pero tú no puedes ser payaso. En la música, tú no puedes vender, ser payaso a través de la música. Y tú no lo ves en otro género. En Puerto Rico, tú no encuentras una persona que ande haciéndote chistes en canciones. En Colombia tampoco. La música, las mujeres las cantan, los hombres las cantan, las bailan, pero en base a... ¿Cuál es la decencia del dembow? Lo que pasa es que el dembow es la base musical de reggaetón. El dembow lo hacían en el 98, los boricuas. Y no era ese tipo de música tan... Tan efímera. Porque, por ejemplo, ya reggaetón tiene clásicos. O sea, tú escuchas, por ejemplo, Yami Lede, Daddy Yankee, Me Quieren Ver Muerte en Mis Funerales, Ed Boltio tiene clásicos. Todo el mundo tiene clásicos. Ahora hay que ver si en el 2040, Tú vas a escuchar canciones que hoy la gente baila. O te vas a aburrir. Ese es el tema. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. GenteRD.com